... ...informativos Telecinco Buenas noches, ¿se imaginan que su alcalde y sus jefes de policía... ...les dicen que van a poner bombas en los transportes de su ciudad... ...pero que no hay problema, que cojan ustedes esos transportes... ...bueno, pues esto ha pasado en Nueva York... ...el anuncio del alcalde Brumberg tal vez haya disuadido a los terroristas... ...pero ha llenado de intranquilidad a los ciudadanos... ...el propio alcalde ha predicado con el ejemplo... ...y hoy, como cada día, ha ido en metro. Nos iremos en directo a Nueva York... ...y les contaremos lo que sabemos sobre un grupo... Kate Moss preparando cocaína, es la primera vez que se emite en España. Ya sabemos que Alonso es el campeón del mundo... ...pero en los dos grandes premios que quedan... ...aún hay mucha tela por cortar. Por ejemplo, ¿podrá Raikkonen con un Alonso libre de ataduras? De momento Raikkonen ha roto su motor... ...con lo que saldrá más atrás. Se lo contamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!